Bueno, sí, más que nada te quería hablar un poco del tema del Centro de Rehabilitación, aprovechando este espacio para seguir diferenciándolo de lo que es el set tradicional. El Centro de Rehabilitación es un espacio de trabajo con varias disciplinas, sobre personas con enfermedades neurológicas, enfermedades neurológicas adquiridas o enfermedades neurológicas con las que se ha nacido, pero que tienen una aparición un tiempo después de haber nacido, las que son conocidas como enfermedades congénitas, que no es lo mismo a lo que tradicionalmente atiende el set, que son las enfermedades congénitas de retraso mental, síndrome de Down y otro tipo de patología. Una enfermedad adquirida, por ejemplo, es un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, un traumatismo de cráneo, distrofias musculares, esclerosis múltiple, son todo un grupo de enfermedades neurológicas que las padecen o las podemos padecer cualquier persona a cualquier momento de la vida y que la característica que tienen es precisamente, habiendo estado previamente sano, empezamos un día a tener algún de este tipo de patología. Entonces nació este Centro de Rehabilitación ya con tres años de trabajo, pero con un avance en los últimos dos años y recientemente una obra que se va a terminar de concretar gracias a una ayuda también de la Municipalidad, que es los nuevos consultorios del Centro de Rehabilitación. El Centro de Rehabilitación está dirigido a este grupo de enfermedades que te comenté y lo que estamos trabajando es con un número importante de pacientes, entre los cuales tenemos casi todas estas enfermedades, accidentes cerebrovasculares, distrofias musculares, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, hacemos también la parte de rehabilitación cognitiva en algunos pacientes que tienen demencia, demencias tipo Alzheimer o demencias vasculares, y bueno, y algunas otras patologías como por ejemplo algunas parálisis cerebrales más complejas o una lesión medular también que deja una secuela muy importante a nivel físico, motor. ¿Qué cantidad de pacientes suelen, digamos, transitar este espacio todos los días? Bueno, esto a diferencia del CET, o sea que el CET tradicional tiene un grupo de pacientes ya un poco más fijo, una población más fija, es un poco más dinámico, o sea nosotros acá vamos recibiendo pacientes semanalmente te diría, o sea algún paciente nuevo se va agregando, con alguna patología neurológica, hay pacientes en la lista de espera, hay pacientes que ya vienen trabajando, te diría que hay una población ya fija de alrededor de 30 pacientes que vienen hace un rato muy largo a trabajar acá, dos años, dos años y algo, que son pacientes de los primeros que hemos empezado a atender y en este último tiempo se ha ido agregando un grupo nuevo de pacientes y hay otros pacientes más también en espera, en trámite para ingresar al sistema y para poder ser atendidos acá. ¿De allí la necesidad de poder ampliar lo que son los consultorios también y los espacios? Sí, el espacio nuevo que todos si pasan por el frontal set van a ver hoy en ladrillos, techado, que es la obra que se va a culminar o se piensa culminar para fines de este año, es un espacio pensado para prolongar lo que es el espacio de rehabilitación, sobre todo la sala del gimnasio donde hacemos rehabilitación neurológica y brindar espacios individuales para más comodidad para determinadas patologías que requieren terapias muy individualizadas, espacios más privados donde el paciente se sienta también un poco más cómodo y que también los profesionales que requieren un poco de silencio y de aislamiento para trabajar con disciplinas como fonobiología tengan su espacio también individual y bastante separado de lo que es el espacio más grupal como es el gimnasio, donde hay muchas personas rehabilitándose a la vez.